Este fin de semana se realizó la décima vuelta al Cotopaxi, prueba de ciclismo de montaña considerada una de las más extremas del país por su alto nivel técnico y de exigencia física. La travesía en la que participaron 243 parejas de ciclistas tuvo un recorrido de alrededor de 140 kilómetros, en una altura que oscila entre los 3.000 y 4.200 metros sobre el nivel del mar. La condición del clima es uno de los elementos que hacen de esta prueba un verdadero desafío. Es la primera vez que esta prueba se realiza en sentido antihorario, lo que convirtió la tradicional subida del morro en una pendienta no apta para cardíacos. La bajada ayer del morro, como fue al revés, nos tocó bajar por la parte por donde normalmente se sube y era una bajada que no se sentía como bajada para nada, entonces estuvo la verdad muy muy difícil y larga y dura, dura. En verdad la parte más fea de la carrera es la bajada. El primer día antes de llegar al morro nos llovió y todo era de subida, eso creo que fue lo más duro, aparte la lluvia estuvo súper pesada. La décima edición de la vuelta al Cotopaxi contó con el respaldo del Ministerio de Turismo y además estuvo entre sus competidores a funcionarios de Estado, como la ministra del deporte Cecilia Baca Jones, el secretario nacional de comunicación Fernando Alvarado y el secretario nacional de la administración pública Vinicio Alvarado, a quienes la apasionan los deportes de riesgo. Las Danielas Tatú Triskel es un equipo conformado por Daniela Costa y Daniela Endara, quienes participan por tercera vez juntas en carreras de este tipo y la primera ocasión en torno al Cotopaxi. En verdad hoy día nos encantó la ruta, mucho paisaje, mucho páramos, estuvo buenísimo, las bajadas increíbles y bien, tercera vez que corremos juntas, estamos felices. Los máximos ganadores de la prueba fueron Patricio Vergara y Santiago Miño de la categoría Máster. En la categoría abierta, el primer lugar fue para Felipe Endara y Eric Castaño del equipo Álamo by Stop. En Damas Abierta, Victoria Galisto y Gabriela Villacrés se llevaron el primer lugar.